Una nos trae 3 paletas de sombras, paleta rosé, paleta terracota y paleta glam, con 6 tonos mates y perlados brindando alta cobertura y fijación hasta por 6 horas, para crear looks para cada ocasión. La paleta rosé está inspirada en la tendencia de make up rose gold, para ojos con tonos rosas y nude. Si buscas un look más cálido y moderno, la paleta terracota es ideal para ti. Y si quieres destacar lo mejor de tu mirada causando un gran impacto, ocupa la paleta glam que será el complemento perfecto.